Se viene el Día de los Enamorados y para eso Timodela tiene una opción para que los hombres agasajen a sus mujeres y nosotros la conocemos en esta nota. Bueno, primero quería agradecerles la visita en este centro, en la Semana de los Enamorados. Nosotros pensamos en estas nuevas promociones para dar una opción más en vez de las flores y los bombones para que sean un real mismo para el cuerpo. Tenemos dentro de las promociones tres que son específicamente facial. Tenemos en un primer lugar la promoción de la punta de diamante más el ultrasonido en donde la punta de diamante hace un arrastre y el ultrasonido produce una regeneración celular activando el colágeno y la elastina. Otra promoción a nivel facial es una limpieza profunda y luego hacemos una máscara de chocolate. Con respecto a lo que es la parte del spa, tenemos un circuito en donde ofrecemos el hidro, el sauna, el ozono y terminamos con un masaje reflexológico. Este masaje reflexológico se realiza únicamente en la planta de los pies y es para activar algunos puntos que dan una verdadera sensación de bienestar. Para aquellas personas que aún no han salido de vacaciones, podemos ofrecer una opción de hidroterapia más un masaje de rena. La hidroterapia sirve para activar y ayudar a la estimulación de los músculos y también el masaje, terminamos con un masaje descontracturante para que realmente se vayan sin ningún tipo de contractura. Este servicio de San Valentín lo hacemos en función del Día de los Enamorados, pero también podemos, según la necesidad, porque en este centro nos especializamos en dar un servicio personalizado. Entonces, si quieren otro tipo de opción, pueden acercarse y armamos el pack para la persona que aman. También quería invitar para que pudieran ir al Hilton Garden Inn, en donde en la Semana de los Enamorados también vamos a tener presencia. Ahí estamos ofreciendo un servicio de cuatro estaciones, en el cual tenemos un servicio de sauna, que es un servicio de sauna individual, el servicio de hidromasaje, que es con pétalos de rosas, con mucha espuma, para que se va a hacer en pareja, y luego un servicio de masajes para cada una de las personas. Este servicio incluye snacks e infusiones de cortesía. Así que bueno, esperando dar las mayores opciones y los mayores puntos en donde puedan concentrarse el bienestar, invitamos a 25 de mayo, 278, en donde tenemos nuestro spa, y al Hilton Garden Inn, en el Abasto, en la Miguelilla. ¡Gracias! 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 Cerrá los ojos, imaginar diversión, frescura, respirar aire puro, sentir adrenalina, compartir tradiciones, sentir la velocidad, el viento, hacer frente a los desafíos, grita... Tucumán es tuyo, disfrutalo, aprovechalo, conócelo, vamos, levantate, salí de tu casa, andar, recorrer lo que quieras, caminando, en bici, hoy, ahora, cerca, ya... pero por sobre todo, sintiendo... Abrí los ojos, no te lo imagines más, Sentí Tucumán.